Cuidemos de nuestra familia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Todos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Yo suelo citar a nuestra gran filósofa maracucha, Lila Morillo. Con su famosa frase, el que tenga un amor, que lo cuide. Y eso es la familia. Uno ve nacer un becerro. Y se da cuenta que el becerro apenas sale de la mamá, se levanta en sus cuatro patas. ¿Sí o no? Mire lo que tiene sentado al lado. ¿Cuánto tardó eso para caminar? Dígale al lado, usted nació sin dientes, con los puñitos cerrados. No podía caminar, no sabía hablar. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos nacido dentro de una familia? ¿Es así o no es así? El ser humano sin familia no puede. El pollito sale del huevo y ya sale caminando. Usted tardó como un año y pico para caminar, ¿sí o no? Y entonces, el infante necesita la familia. Y dígale al lado, ¿y el viejo necesita la familia? Pues ya el viejo no consigue trabajo, ya no consigue billullo, ¿no es así? Y tampoco, y se le va muriendo a uno todo el mundo. Cuando uno se va poniendo viejo, se le muere su esposa, su esposo, se le mueren los hermanos, se le muere la familia, se le mueren los amigos. Y aquí en Venezuela, si no se mueren, se mudan. Y entonces uno va viendo lo que es la soledad y la necesidad de una familia. La Biblia dice que no es bueno que el ser humano esté solo. Y también dice la Biblia, en otra parte, hay del solo, hay del solo. Y dice una cosa bien bonita, dice, una cuerda de tres es más difícil de romper que una cuerda de uno solo. ¿Es así o no es así? Y también dice otra cosa bien simpática. En una cama, dos se calientan y si es uno solo, se pone a pasar frío. Lo acabo de vivir yo en México, que eran cinco o seis grados, y yo solito bajo esa cobija ahí tiritando. Porque hay del solo, decía yo, aquí estoy yo solito con papá Dios, que no tiene circulación sanguínea y uno pasa mucho frío. Pues así es la vida. Y usted no crea, entre la infancia, que somos tan indefensos, y la vejez, siempre uno necesita la familia, la compañía. Por eso, diga al del lado, la familia es un invento de Dios. Pero, yo quisiera advertirle al mundo una cosa. Escúchemela bien. Y repítala conmigo para que se la aprenda. El que siembra egoísmo, cosecha soledad. Y el mundo hoy nos invita a todos a sembrar egoísmo. Ya la gente quiere tener una novia para distraerse. O un novio para distraerse. Y a lo mejor para que te mantenga también. Pero eso de casarse para toda la vida. No. Ahí está de moda el reggaetón. Ningún reggaetón te va a decir. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Pero junto a ti. Suena bonito, ¿sí o no? Solamente una vez. Amé la vida. Ahora es, perrealo, 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 perrealo. ¿Ah? Miren cómo ha cambiado la cultura nuestra. A medida que nos hemos ido alejando de Dios. Y resulta que cuando Dios dijo que el matrimonio, que es el fundamento de la familia, tenía que ser entre un hombre y una mujer y para toda la vida y exclusivo y fecundo, diga al de al lado, eso lo hizo por nuestro bien. Pero es que el diablo vino y dice, no, es que tú vas a pasar toda la vida con esa sola mujer o con ese solo hombre. Eso no es diversión. Una noche de copas, una noche loca. Y empiezan a incitarte, tómame o déjame. Todas esas cosas, esas canciones que te hablaban de otras opciones. Díganle al de al lado, si usted es cristiano y usted quiere ser feliz, apuéstele a la opción de Dios. Donde no hay amor, usted siembre amor y usted terminará cosechando amor. Y estamos en una sociedad que de verdad que quiere desunir. Y a lo que queda de la familia le roba el amor que tiene mañana, que es 31. Es una buena ocasión para ver cómo está su familia de destruida. Porque el demonio trabaja día y noche para destruir la familia. Para dejarnos solos. Porque él sabe que lo que más se parece de nosotros a Dios es que somos imagen de la Trinidad. Díganle al de al lado, Dios es uno. Pero son tres. Por eso la familia es un signo, un reflejo de la Trinidad. Y si el diablo logra que uno se quede solo, está destruyendo la imagen de Dios. Yo tuve una experiencia aquí en la Catedral de Valencia hace muchos años. Que en la Catedral de Valencia nunca se había hecho una misa carismática. Nunca se había hecho una misa de sanación. Y yo le pedí permiso al obispo. Y me dio permiso para hacer una misa carismática en la Catedral. Aquello estuvo bello. Alabanza, el pueblo todo precioso. Y cuando todo terminó, en la Catedral hay una balaustrada de mármol de Carrara. Mármol italiano blanco. Donde la gente comulgaba antes, que se arrodillaban para comulgar. Esa balaustrada, lo más nueva que sea, tiene 100 años. Yo creo que tiene 200 o 300 de antigüedad. Entonces, cuando yo terminé la misa, muy contento, estaba dando los avisos. Y me fui a apoyar en la balaustrada. Y sonó como un terremoto. Y cuando yo volteo, veo que todo ese mármol se está cayendo para atrás. Yo lo traté de agarrar, me quedó el brazo estirado. Un estirón me tiró el brazo. Pero mi brazo no alcanzó para sostener el mármol, que son piedras. Se cayó todo eso y se rompió el mármol largo italiano. Se rompió. A mí me dio como cuando la maestra decía, saquen una hoja. Tenía decenas de años que eso no me daba. Y entonces, cuando vi ese destrozo, atiné a decir por el micrófono. Duró 200 años hasta que yo llegué. Y la gente se rió como se están riendo ustedes. Entonces, los monaguillos asustados sacaron los pedazos y los llevaron a la sacristía mientras yo seguía hablando. Y en eso entró el Padre Pedro de Freitas, el párroco. Y dijo, ¿Quién hizo esto? El Padre Zipol, ah, no importa. Díganle al lado, eso es el amor. Padre Pedro de Freitas a mí me ama y yo lo amo a él. Él fue mi mejor alumno del seminario. Siempre lo digo, no he tenido un alumno tan inteligente como Pedro. Un hombre grande, yo lo venero y lo quiero. Yo llegué a mi casa y dije, ahora tengo que llamar a Monseñor Urosa para decirle que tumbé el comulgatorio. Me persiné, me encomendé a San Miguel, a San Marco de León. Bendición, excelencia. ¡Jo, jo, jo, jo! Se estaba riendo, y que estás tumbando la catedral. ¡Jo, jo, jo! Se lo tomó a bien. Yo digo, otro que me ama. Pero yo me puse a investigar por qué se cayó ese comulgatorio, Padre Chacín. Usted sabe lo que eso vale. Mármol de Carrara. Y eso lo tuvo que poner el gobierno después. Estuvo como dos años con una tabla, tapado con un trapo ahí que hicieron, hasta que consiguieron un real para volver a poner eso. Pero, ¿por qué se cayó si yo no estoy tan gordo para tumbar eso? Y me puse a investigar y descubrí que en la catedral limpian con hidrojet. ¿Usted sabe lo que es hidrojet? Eso es una pistola que echa agua caliente. Y todas las semanas le echaban la pistola con agua caliente y se fue comiendo el cemento blanco. Se fue comiendo el yeso con que estaba pegado el mármol. Cualquier niña pudo tumbar eso. Mala suerte que fui yo. A eso se le recostaba Margarita Marrero, que es bien flaquita, y eso se caía igualito. Pero el que se vino a recostar fui yo. Y lo descubrí, me quedé tranquilo. Después arreglaron eso y eso quedó como parte de mi historia. ¿Por qué le cuento yo eso a usted? ¿Por qué en su casa el diablo frecuentemente, diga al de al lado, a tu familia el diablo le pasa el hidrojet? Que es una pistola de agua caliente que va comiéndose el cemento. En tu casa, el diablo está pendiente que pasa en el hidrojet. ¿Y tú sabes dónde guarda el hidrojet el diablo, el de tu casa? Dile al de al lado, entre tus cachetes está la lengua. Enseñale el hidrojet al que tienes al lado. Con eso el diablo destruye empresas, iglesias, parroquias y familias. Entonces, tenga cuidado con las palabras que usted le dice a su familia, ¿sí o no? Dígame mañana que usted agarre una rabia de esas católicas que le dan a los beatos. Que ustedes estos van para el infierno, ¿cuál es desgraciado? Porque no quieren ni agarrar el papelito que yo le di para anotar la petición. Así somos, ¿sí o no? Y cuando insultamos, eso se queda ahí. Por eso dice San Pablo, repita conmigo que de su boca no salgan palabras hirientes ni que hagan daño sino palabras que estimulen a los demás y que construyan. Por ejemplo, a las señoras de la casa todas hay que decirles por lo menos una vez al mes que están rebajando. Aunque no sea verdad. Estás delgada. Hazla feliz. ¿Ah? Al caballero hay que decirle que es una alegría tenerlo en la casa. Decirse cosas bonitas. Y quererse. Y por eso yo digo, la gran solución de la catedral es que sigan pasando su hidrojet pero lleven cemento, ¿sí o no? Y cuando vean que se lo va comiendo vaya poniendo, diga de lado ponga amor en su familia. ¿Saben? A mí no me da miedo todas esas cosas que dicen del apocalipsis. Que este es el último papa aquí. Que el papa negro, ¿qué? Yo no creo en nada de eso. Nada. Y que la gran tribulación venía en octubre. ¿Dónde está? Ah, yo vi ese poco video. Yo tú no veía. El 13 de octubre. El 23 de octubre. ¿Dónde está la gran tribulación? Eso es puro cuento. Cristo dijo, el día en que yo vuelva eso yo no aviso. Ni los ángeles saben. Van a saber esto. Cuando va a venir Cristo. Lo mismo Cristo viene esta noche y nos llegamos al 2024. Esta noche usted escuchó una trompeta a las 3 de la mañana. Ay, gracias a Dios que yo estaba de retiro ayer con el Padre y me confesé. Esta misma noche. Y se ve el cielo abierto. Y uno prende el televisor y dice Acaba de llegar Cristo. Buenas. Aquí estamos. Yo les dije que venía. Pónganse en fila. Empieza el juicio. Usted se imagina que sea esta noche. Lo mismo dentro de 500.000 años. Igual que la muerte. Lo mismo esta noche. Usted pasa su noche y mañana sirven pavo. Y usted... Está imitando al pavo. No, que le quedó un hueso trascado aquí y cayó muerto en la mesa. Mire que es pavoso morirse el 31 en la noche, ¿verdad? El Padre Miguel Ángel Santiago en paz descanse. Mañana cumpleaños difunto. Se le ocurrió morirse el 31. Hugo que está haciendo la misa con el difunto al lado. Allá en Huacara. A mí me tocó. Pero entonces... No se muera mañana, si es posible. Pero lo mismo nos morimos. Solo lo escoge uno. Pero uno tiene que... A mí lo que me da miedo que le quería decir es que la Biblia dice que cuando el Señor venga se va a enfriar el amor. Eso sí me parece a mí apocalíptico. Y me da miedo que el amor sea enfriado. Dígale al lado cada aborto es un enfriamiento del amor. Dígaselo al del lado. Dígale al del otro lado cada divorcio es un enfriamiento del amor. Dígale al otro lado otra vez cada pareja que no se quiere casar es un enfriamiento del amor. Esos son enfriamientos del amor y ya cuando uno ve que una madre puede matar a su propio hijo justifícalo con lo que quiera. Pero eso es así. Cuando uno ve que la gente no ama a Dios. Yo rezo en mi casa. ¿Tú te imaginas que tú llames a tu mamá por teléfono el día de la mañana? Yo te quiero desde mi casa. ¿Qué significa? Que el perro no te fue a visitar. ¿Sí o no? Para traerte un pote talco monrep. Aunque sea. ¿Sí o no? Que es el regalo más repetido del universo y más inútil. ¿Verdad, señora? Es alérgica al talco. Pero por lo menos que te traiga el talco. ¿Sí o no? Yo te quiero por teléfono, mami, desde lejos. No, sí, claro. Si vive en Canadá que te mande unos dólares. Pero si vive aquí mismo en otra urbanización ¿cómo no va a ir? ¿Sí o no? Y cuando la gente no va a misa eso es falta de amor de Dios. La gente ¿Por qué ya no hay grupos de oración? Diga al del lado porque la gente dejó de ir. Eso ha matado los grupos de oración. ¿Sí o no? Vaya para Bejuma los martes para que a veces entarao ahí con Oreb. ¿Sí o no? Vaya para la pastora para lo más del este va a haber los grupos de oración de Oreb que están vivos porque hay amor de Dios. Entonces diga al del lado que no se te enfríe el arroz. No, no. Que no se te enfríe el amor. Que no se te enfríe el amor. ¿No es así? Y uno 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 es el que decide no permitir que se le enfríe el amor. Porque hay un dicho muy venezolano el que quiere besar busca la boca. ¿Sí o no? Yo por lo menos soy el abuelo de Oreb. Es un título que lo tengo muy querido ese título mío. Yo le dije a Luis Luis ¿Me puedes acompañar? Para Retiro del 30 y Luis me dijo déjeme arreglar una cosita y le digo la arregló y aquí está. Eso es cariño. Yo llamé a Adrián Adrián ¿Me puedes conseguir con los padres la iglesia? Sí padre yo le digo el padre me nos prestó la iglesia Hacerle un aplauso a los celestianos. Entonces esos pequeños actos de amor ¿Sí o no? Y usted vino para este retiro díganle al lado usted se embromó porque mañana va a tener que ser el apóstol de Cristo en la fiesta de Año Nuevo. Imagínese eso. Sacar papelitos y toda esa cosa y que el borracho le diga ¡Para allá! ¡Para allá! El padre Roberto todo lo ayer bien de ti ¡Ah! Gracias a Dios Pero encima de eso por venir a esta misa y por estar escuchándome usted en YouTube se embromó porque ahora Dios lo manda a usted a sembrar amor dentro de su familia a ser cupidos en la familia ¿Me entiendes? Gente que enamore y guárdese el hidroyete porque hay gente que le encanta en la familia hacer el hidroyete ¿Sí o no? ¿Supiste lo que ella dijo de ti? Porque yo recogí agua caliente de su lengua y la tengo aquí guardada para echártela encima ¿Por qué no te ha quemado? ¡Chá! Y quemas al otro y vas destruyendo eso es servirle al enemigo Entonces nosotros tenemos un Dios que se llama el Dios de la restitución que quiere restituir el amor en nuestra familia y por eso hoy celebramos la Sagrada Familia está la tremenda protección de San José diga al del lado confíe mucho en San José yo le había hecho un cuento aquí de las siervas del Santísimo yo era capellán de ella y un día le veo a San José guindando aquí un carrito y yo mira hermana y ese carrito póngaselo más bien al niño no que le estaba pidiendo un carro a San José en dos semanas le regalaron un carro de agencia cuando estaba la hermana Neuska yo agarré mi San José allá en la casa eso yo le guindo de todo como yo pinto ¿verdad? entonces yo necesito una cosa agarro un papelito y pinto un billete de 100 dólares y él se mueve él se mueve San José eso no es superstición eso es confiarle las cosas a San José también usted puede escribir un papelito debajo que me cure de este problema de esta enfermedad y póngaselo debajo que San José es nuestro papá amén él es nuestro papá adoptivo pero sobre todo la Virgen María un hogar donde se venera la Virgen María es un hogar que va a marcha bien por eso ustedes estén pendientes que en la casa haya una virgencita y no dejen que la quiten de ahí y préndanle su velita pónganle sus flores enseñan a la familia a acudir a la Virgen en los momentos de dificultad y usted mismo piense mucho en lo que dice San Juan de la Cruz donde no hay amor siembra amor y cosecharás amor yo me acuerdo que yo predicaba tanto esto cuando yo estaba jovencito y una vez me llegó una viejita y me dice ay padre yo con mi marido aplico eso de San Juan de la Cruz pero no resulta pues yo le siembro y le siembro amor eso como que es una mata de mamón macho porque no da nada yo le dije mire el día en que yo nací en mi casa de Bejuma donde nosotros vivíamos sembraron una mata de pumagá y esa mata de pumagá creció yo sabía que esa mata la sembraron el día en que yo nací y la mata fue creciendo porque yo estaba chiquito y adorable hasta antes de acostarme yo iba a orinar en la mata de pumagá yo la orinaba y estaba en el patiecito interno pero como era orina de bebé no fastidiaba a nadie pues yo era el niño yo tenía derecho de orinar mi mata y mi mata creció y nunca dio una pumagá yo me fui para el seminario ya la mata tenía 16 años y no daba pumagá vine del seminario con 24 años y no daba pumagá y la señora me vino a decir que el esposo de ella era una mata de mamón macho y yo digo bueno así como algún día mi mata de pumagá dará pumagá su marido algún día cambia un día no sé por qué leí que si uno le metía un clavo a la mata daba fruta le metía el clavo y se floreó toda rosada y empezó a pumagá si está viva la mata todavía estará dando y la señora me llegó ese año y me dijo padre floreó el viejo como que floreó está cambiado digo ve si usted lo hubiera botado antes de tiempo no se lo estaría gozando ahora góceselo disfrúteselo porque esa es la vida sembrar amor tú terminas cosechando amor y por eso nuestra familia tenemos que tener una gran presencia de María en ella porque María atrae al Espíritu Santo dígale al lado donde está la Virgen llega el Esposo y el Espíritu Santo es el amor así que vamos a ser nosotros custodios de nuestro hogar y hablemos de este mensaje a los niños esta mañana cuando entré en la misa el padre estaba diciéndole a la gente en la misa de esta mañana que los viejos tenemos la gran misión de enseñar a los jóvenes el Evangelio de mostrar a los jóvenes a Dios y este retiro a mí me dijo Adrián padre parece un retiro de mujeres lo que más hay son mujeres pero yo me di cuenta que es un retiro de bastante abuela sin ofender pero muchachas hay algunas pero las demás están ya bien entraditas en años entonces su misión como abuela como abuelo no es estar sermoneando digan el que sermonea lo repudian dígaselo sino decirle ay mi amor mira te guardé estas galletitas para ti quiere que te haga un cafecito si ay tan lindo que era antes cuando uno estaba joven y empiezas a hablarle de los valores ¿me entiendes? yo hubiera querido tener un matrimonio perfecto pero lo quiero para ti inyectenle familia amor matrimonio porque los curas me van a perdonar están demasiado tranquilos con un síntoma terrible ya en las parroquias no hay bodas ya estamos con oriente no hay boa y yo no he visto ninguna pastoral de la conferencia episcopal venezolana diciendo reactivemos el sacramento del matrimonio yo no he visto ningún plan pastoral diciendo hay que rescatar a la familia y nos estamos convirtiendo en un país que además de la migración que nos ha embromado mucho levante la mano a los que se le ha ido a algún familiar para el extranjero mira lo que es la migración venezolana y para más INRI está disolviéndose la familia aquí dentro por la falta de matrimonio y entonces una sociedad de solitario usted se imagina eso la gente cuando se queda sola se quiere morir y yo quiero terminar con esto para decirles lo importante que es la familia hubo un rey en no sé dónde que fue muy despiadado y hacía experimentos con la gente eso pasó de verdad creo que fue en Inglaterra y ese rey loco mandó a coger dos bebés que los metieran en una celda que le dieran calor que le dieran comida pero que nadie los besara que nadie los tocara que nadie los cargara que le limpiaran el pupú le pusieran pañales limpios todo el tiempo perfecto aseo perfecta alimentación sin cariño los dos se murieron se murieron por falta de cariño diga al de la usted necesita que lo besen que lo toquen que lo carantoñen que alguien le rasque la espalda porque usted no llega no es así uno necesita eso es como la comida por eso valora tu familia y que triste cuando la gente grita si aquí tuviéramos real seríamos felices me parece que nunca han visto un nacimiento ahí está la sagrada familia todos los años la ponemos en el nacimiento diga al del lado estaban pelando no tenían casa se refugiaron en un gallinero y eran felices y uno les pregunta porque eran felices porque tenían a Dios en el medio y porque se querían yo recuerdo mi papá y mi mamá que en paz descansen que en la hacienda de San Roque cuando nació mi hermana Rosmarie no tenían una cuna y mamá compró una tela de real y medio el metro real y medio costaba el metro forraron una caja de vela metieron la almohada dentro la única almohada que tenían y esa fue la cuna Rosmarie eran felices muy felices porque eran una familia no será por eso que familia y felicidad empieza con F y uno creyendo que son los reales creyendo que es la salud la familia no es lo más importante lo más importante es Dios pero la familia es muy importante y yo veo con horror termino con esto que todo el mundo está preocupado del calentamiento global sí o no estamos aquí en diciembre en Valencia en Nahuanagua que era lo más frío de Valencia tienen frío todo un calorón sí o no y de aquí a las 13 se va a poner peor y uno está aquí es el calentamiento global no hay lluvia cosas terribles ¿no? y el mundo entero está así y todo el mundo está alarmado pero ¿quién se alarma de la destrucción de la familia? Pablo VI San Pablo VI como una voz en el desierto no usen pastillas anticonceptivas iba 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 viejito loco hay que disfrutar la vida Juan Pablo II familiares consorcio orcio orcio cásense por la iglesia hay viejito hay que disfrutar la vida y ese egoísmo nos está comiendo ven que los papas tenían razón entonces vamos a rescatar nuestra familia orar y actuar y hacer lo posible y como decía la gran filósofa maracucha Lili Amorillo el que tenga un amor que lo cuide que lo cuide la salud y la platica que no la tire que no la tire los jóvenes ni se imaginan que estoy cantando yo pues las señoras mayores sí pues ellas escucharon una piedra tiene un cocotero ellas saben quién es Lili Amorillo que Dios la guarde siempre ella es inmortal no sabemos nunca cuando Cristo va a volver ni cuando va a llegar al cielo Lili Amorillo que Dios me los bendiga gracias por estar conmigo toda la mañana ahora vamos a ofrecer la misa por ustedes vamos a cerrar los ojos en oración y a rezar por nuestra familia hoy queremos pedirte Señor una bendición especial para nuestros abuelos que no se sientan solos que no les falte nada ayúdalo con sus dolores sus achaques quiero pedirte por todas las personas que son viudas y viudos o que el divorcio ha roto su matrimonio para que su familia los rodee con amor y no sientan tan fuerte la soledad quiero pedirte por lo que por ti renunciamos a nuestra familia y somos sacerdotes obispos vírgenes consagradas religiosos que en la iglesia podamos sentir encontrar ese amor fraterno en la comunidad que hemos dejado por amor a ti por tu reino quiero pedirte por todos los matrimonios por las parejas para que lleguen a la plenitud de tu bendición y lleguen a ser una sola cosa en el amor como es tu sueño quiero pedirte por el sueño del matrimonio que cada día lo vemos menos realizado en este mundo y que hace tanta falta restáuralo Señor y mueve a los obispos a los sacerdotes a los laicos comprometidos a las familias religiosas a que se restaure el don del matrimonio el sacramento del matrimonio el otro día me dijo una profeta que cuando un sacerdote abandona el sacerdocio es como si el demonio te arrancara un dedo a ti Jesús o el talón de tu pie pero que también cuando una pareja se divorcia siendo un verdadero matrimonio es que te arrancan a ti una mano Jesús te arrancan un pie porque los matrimonios unidos son tus instrumentos Jesús quiero pedirte por nuestros jóvenes para que abran su corazón al amor verdadero al amor que es para siempre y ellos que tienen su vida sin estrenar en las manos la usen bien la usen bien que puedan entender que el que hace proyectos de egoísmo cosecha soledades pero el que hace proyectos de amor cosecha familia y pedirte por nuestros niños que con los jóvenes son los que pagan los platos rotos de nuestro egoísmo cuando logran nacer porque nunca será lo mismo un niño visitado que un niño en una casa con su papá y su mamá yo sé que a veces la vida lleva a eso y cuando lleva a eso te pido que pongas tu mano sanadora en ellos pero por favor envía tu espíritu santo a renovar la faz de la tierra para que cada niño tenga un hogar bendice a nuestras familias por supuesto que te pedimos por nuestros enfermos para que los sanes por nuestras necesidades económicas jurídicas pero sobre todo nuestras necesidades sentimentales señor que en la casa haya amor haya comprensión y que nuestra familia se salve yo escucho a las mamás santas diciéndome yo lo que quiero es la conversión de todos mis hijos es tan bello escuchar eso de una madre lo único que quiero es que todos mis hijos lleguen al cielo escúchala señor reúnenos a todos en tu reino aquí en la tierra y allá en el cielo danos fe esperanza y amor que son los tres cementos con los que nuestra familia puede estar fuerte todo esto te lo pedimos a través de san jose y de la virgen maría a ti jesús que todo lo puedes y virgen reina con el padre en el espíritu santo y es nuestro dios y eres hombre y hermano nuestro y que nuestra familia sea nuestra iglesia también que nos queramos mucho en la iglesia con nuestro abuelo papa francisco con nuestro obispo danos un obispo a los valencianos gracias por monseñor saúl que nos cuida y con nuestros sacerdotes que seamos padres más que jefes o gerentes que seamos padres de una familia grande amén si este mensaje ha bendecido tu vida suscríbete a nuestro canal haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones ponte en contacto con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales que ves en pantalla visita nuestra página en internet y no te olvides de orar por nosotros la voz de jesús queremos que la sangre de cristo no se derrame en vano chau